Esta noche sucederá nuevamente, compraremos un nuevo payaso de la Deep Web Familia Es importante que se queden hasta el final para que vean todos los nuevos payasos que hemos encontrado Así que dejen una manito arriba, exploten el botón de likes porque nuevamente nos estamos arriesgando aquí todos en casa Con ustedes, Osisor Esta página es totalmente escalofriante, encontramos a los costados una cruz al revés Esto no me gusta para nada Y no solamente eso, si te das cuenta en la parte de abajo dice Deus nos salve Que esto es latín, ya lo investigamos y dicen que Dios nos salve Y antes de empezar a bajar, chicos, le gané una apuesta a la mujer barbuda y al número 19 para que esto fuera posible Así que yo creo que merezco más likes aquí Empezamos con este payaso que se llama Croky Toy Y mira, tiene 80% de descuento Sí, pero lo que no te has dado cuenta es que tiene dos estrellas color rojo No creo que eso sea bueno Dos estrellas rojas, de cinco estrellas Sabemos muy bien que la estrella roja es de las peores clasificaciones Pero está en descuento Está en descuento, vamos a ver el por qué El descuento es bastante, costaba 2.900 dólares y está en 580 Está alcanzable, está dentro de nuestro presupuesto Y debajo del nombre dice Are You... Si estás aburrido y no tienes con quién jugar Perdón, en inglés, ya saben que yo soy pésimo en inglés Hace falta la mujer barbuda Pero ellos dijeron que no querían estar en este momento Pero bueno, van a estar más adelante Las reglas, jugar con él a las 3 de la mañana No quemarlo ¿No quemarlo? Pues, amor es un juguete El juguete Croky Entonces, esto es un muñeco No, no me encantan los muñecos Y ahí abajo que es lo que dice ¿Quién captó de Biblia? Tener las Biblias fuera de casa Contiene un demonio... Con razón está en promoción No, debo... No, yo creo que... Jamás, jamás Descartémoslo Jamás, no nos vamos a arriesgar O sea, comprar un muñeco, payaso Y dentro de él se encuentra algún demonio No, descartado Ni por más promoción que tenga Me parece muy mala idea Ahora vamos con Scream Miren, está totalmente desnudo O desnuda este payaso Y mira, esa boca es gigante Es inmensa la boca, es súper grande Bueno Al menos tiene una buena calificación Una estrella Bueno, una estrella amarilla No es roja Entremos a ver Scream A ver 5.600 dólares Es un montón Yo creo que se sale el presupuesto Que habíamos hablado Se nos sale el presupuesto Además, no sé si se fijaron Anteriormente No hay características Del payaso Bueno, el anterior era un juguete Pero este o esta no tiene ¿Y ahí qué es lo que dicen? Solamente están las reglas Utilizar Oídos Algo Tapar oídos Y tiene doble advertencia Scream ya tiene todo sentido Scream Es de pronto un payaso Gritón Tal vez te puede romper Los tímpanos del oído Ir a la locación La locación será enviada Al correo Que está registrado Y no grabar Voy a pagar 5.600 dólares Y no voy a poder grabar Esta experiencia No, no tiene sentido No, no tiene sentido Y aparte está muy costosa O descartada No sabemos si es una payasa O un payaso ¿Ustedes qué creen que es? Cometen aquí abajo Miremos otro más bien Vamos al inicio Tenemos a Dexter Tres estrellas rojas Vamos a verlo Por encima No vamos a seguir entrando Porque lo que queremos hacer Es que llegue hoy mismo Entonces tenemos que hacer Este pedido De inmediato Tres estrellas Se ve muy viejo No me gustaba nada Mira, es escaloso Mírale esos dientes No, no, no Dime el diente Están reales Y no solamente eso Mira, tiene todas las estrellas En color rojo Cinco estrellas Cinco Cinco estrellas Es la peor calificación Creo que es la peor calificación Esa al menos tenía tres Pero este tiene cinco Cinco estrellas Mira Azamael Este payaso se ve muy tranquilo No tiene ni estrella amarilla Ni estrella roja Es como un payaso neutro Este puede ser No podemos correr tanto riesgo Que sea algo tranquilo Sí, que sea algo tranquilo Claro O puede ser algo intermedio Con el payaso Wispy ¿Entramos con Wispy? Bueno, miremoslo Tres mil doscientos veinte dólares Está costoso Está costoso Pero está dentro de nuestro presupuesto Ajá Tres mil doscientos veinte Y mira Está dentro de una jaula O de pronto solamente es para la fotografía De pronto es para la fotografía nomás Reglas Apaga las luces Sí No lo saques de su jaula Entonces eso significa que vienen Este es Bueno, sin duda No lo pensamos más Un payaso dentro de una jaula Sí, por eso No podemos correr riesgo Solamente lo vamos a tener como una mascota Ahora, por el hecho De que sea en una jaula No quiere decir que no vaya a ser peligroso Eso es increíble Darle de comer Comida cruda Carne cruda Carne Luego la advertencia Lo tenemos que hacer O sea, sí o sí Imagínate alimentarlo Alimentar un payaso Estar en una jaula ¿Qué podría salir mal? ¿Qué se escapé? ¿Que la jaula se ropa? Vamos a comprarlo de inmediato Chicos, ya tenemos todo listo Pero antes de girar la cámara Y mostrarles lo que tenemos encima de la mesa Les hago una pequeña advertencia Si son muy asquientos Es mejor que cierren los ojos O que salten esta Hola, buenas noches Sí, buenas noches ¿Van a entregar un domicilio? ¿Un domicilio de? ¿De la Burger House? Pero tú pediste hamburguesas Sí, la verdad sí pedí hamburguesas Y el payaso puede comer nosotros también, ¿no? ¿Por qué tienes que arruinar los nomitos así? Es muy bien Pues lo siento Tú dijiste que piéramos algo de carne Y algo de pollo Y pues está Pero no hamburguesas No, décil Bueno chicos, continúo Lo que les voy a mostrar es bastante asqueroso Sí chicos Es la comida que le vamos a dar esta noche al payaso Por aquí tenemos Tres muslos de pollo Una pata de cerdo Y de seguro lo están viendo censurado Pero si lo quieren ver sin censura Lo voy a dejar aquí abajo en el primer link de la descripción Para que vayan y lo vean sin censura Lo vean completo Es bastante asqueroso Todo lo que tenemos aquí encima de la mesa Y prepárense Porque hoy vamos a alimentar por primera vez A un payaso de la Deep Web Bueno chicos Ya tenemos aquí todo listo Vamos a esperar unas horas Y prepárense para esta noche Chicos, ya ha llegado Y lo dejaron frente a la puerta vehicular Mira eso, mujer bárboda Está dentro de una bolsa negra Ven, apúrate Se movió Se movió ¿Por qué no lo dejaron en la otra porte? No tengo idea, pero mira Ahí está Llegó Sí, está moviendo Vamos a entrar esto Vamos a entrar rápido Sí, vamos Pues creo que ya es suficiente Con una bolsa en la mitad de la carretera, ¿no? Ven, vamos La pego La pego, mira eso Tienes que tener cuidado, ¿no? Con cuidado con tus dedos Ven, ven, ven Agárrala de acá Agárrala de acá Acápenlo con la mancha Acápenlo con la mancha Vamos Ven, con cuidado Con cuidado no te muerde Ven Vamos a abrir nuevamente aquí Ya me puse nervioso Me escupió Nos escupió también No sé Yo creo que mejor Ya me vamos a 19 Vamos a poder los dos Sí, la pego Ven, la pego Ven, ayuda un poquito No, no, va a ser muy pesado Va a ser muy pesado Es peligroso Con cuidado Con cuidado Ahorita me agarro en la pierna Llama a 19 Llama a 19 Por Dios No va a pasar nada No va a pasar nada Está dentro de la jaula Es imposible que salga Es una jaula de acero Pues sí, pero ¿qué tal Se puede escapar de ahí? No se va a escapar Mira, está ahí adentro No, no se va a romper, amor No se va a romper Al igual, miren Tiene un candado Solamente tratemos de estar un poco lejos Sí, mantengamos un poco la distancia Miren, eso Mira, resiste la jaula Es imposible que salga Además, su candado es bastante grueso No va a poder salir Miren eso Mi Dios No, de la frente Pase, creo que si lo vas a mirar de cerca Míralo por este lado Que la reja es más alta Si por acá No puede sacar sus manos Miren eso No puede No puede No puede No puede No puede salir Tranquila Tranquila No va a poder salir Chicos, venga Miren, podemos por primera vez Observar Dice Vamos Yazo Vengan, por este lado creo que es más seguro Vengan, 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 por este lado Miren eso Bueno chicos, se llegó la hora de saber quién va a ir a alimentar el paya clan Yo no, yo no, de una vez digo que yo no voy a alimentar ¿Quién se anima en ustedes? No, debería ser puto lo traigo ¿Y por qué yo? No, ustedes deberían hacerlo Ustedes perdieron la apuesta Por eso es que traje el payaso ¿O acaso los vieron ya? Las caen Las caen Bueno, ahí sigue Chicos, hemos reforzado sin embargo la jaula por cuestiones de seguridad Pero es imposible Bueno, chicos, apurémonos Vamos a ver quién alimenta el payaso ¿Quién de ustedes dos va a ir? No, no, no Estamos metidos los cuatro en esto Más bien deberíamos jugar piedra, papel, o tijera y el que pierda lo alimenta De una, me parece ¿Listo? ¿Listo? Tres, dos, uno, ya Piedra, papel, o tijera No, chicos, no Es justo Es justo, ahí quiero que no ¿Qué lo perdiste? Una vez más, una vez más No, no, no Ya te lo pongo Vamos Chicos, acompáñenme Entonces yo voy a llevar eso ¿Quieres comida, amigo? Te vamos a dar comida, ¿sí? Ey, ey, ey Calma, calma Te vamos a alimentar, sí Pero necesito que te calmes un momento Ya Mira, mira Tenemos carne fresca Para que coma saludable Ya, 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 ya Pa Me llegó el olor Esto fue el olor horrible ¿Qué esperas? Bueno, dale Dale Uy, no Besa ¿Te gusta? ¿Sí? Vamos para aquí Uf, mira Tiene un pelo ya de este payaso Creo que este payaso suelta bastante pelo Toma Para ti Para ti, toma Para acá, para acá, para acá Ah, no queda ¿Lo estás devorando? Se lo cubrió completo ¡Qué asco! No queda No queda No, 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 no Peneamos Se lo trajo completo Se lo devoró ¿Sí? Ven Ahí está Muy bien Ya, ya, ya Vamos a comer Ya Ya Mucho Ya Ya Estiraron huesos Yo creo que le vamos a dar el último Sí, el último por esta noche Tenemos que guardar más carne Porque no creo encontrar una carnicería abierta a estas horas Esto es para ti Ya, muy bien ¿Qué pasa? No, no, no Ay, no puedo ¿Qué pasa? Ja 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 Familia, aún queda bastante tiempo por compartir con este payaso Pero considero que ya fue más que suficiente el haberle dado de comer a un payaso de la deep web Pero quédense tranquilos porque va a haber una segunda parte Y esto depende de todos ustedes Si quieren ver la segunda parte Dejen ahora mismo un like para que suba este video Donde les mostraré todo lo que voy a hacer En tiempo restante con este payaso Ya lo alimentamos Y que está por venir en la segunda parte Tienen que estar muy atentos Y dejar su like Familia, eso aún no termina ¡Suscríbete al canal!